a todos como estáis bienvenidos otro día más al canal un elefante en 3d hubo una señora mi señora madre que en uno de los directos de instagram yo lo comenté que iba a hacer esta colección de animalitos y bueno comenté algo de un elefante y me acuerdo que ella me dijo un elefante cabe en una uña bueno a ver un elefante a tamaño real está claro que no pero según las proporciones que le damos a los animales pues claro que sí que puede caber en una uña y de hecho aquí estoy para enseñaros este diseño tan divertido este animalito que a la vez que es muy tierno pues es original no está visto y no es nada difícil de hacer si seguís los pasos como yo los hago no no es difícil os lo prometo que no es difícil que salir sale con mucha paciencia y bueno explicaros un poquito antes de que se me adelante más el vídeo estoy usando acrílicos de la marca mía secret la colección macarons que son esos colores pasteles que al menos a mí tanto me gustan y fue la que elegí para hacer esta colección de animalitos y bueno estoy haciendo lo que es el cuerpo del elefante vale es una cabezota lo que tiene es una cabezota grandota y luego pues las orejas como no pues también son características de este animal que son también muy grandes y aquí os he dejado únicamente como he hecho una la otra es más de lo mismo las patitas igual haré una la otra no os la dejo para que no se alargue tanto lo que es el vídeo y bueno simplemente es ir dándole textura y ir dándole ese toquecillo que hay que darle a los 3d para que se vean pues eso con ese resalte que son lo que les caracteriza no estoy utilizando como siempre los pinceles kolinsky tanto el número 6 como el número 4 el número 6 cuando tengo que coger perlitas más grandes y el número 4 cuando ya paso a perlitas pues más pequeñitas más a detalle pues como los ojos veréis en las patitas también que lleva como unas perlitas muy pequeñas en blanco pues bueno esos detallitos ya sí que paso a hacerlos con el otro con el pincel del número 4 y luego como el elefante estaba así como en una posición de posadito en algún sitio pues no sé hice ahí una cosa muy rara que no es ni un balcón ni es una tableta de chocolate ni no sé lo que es pero era para darle el toque y para que se viera así pues eso que estaba posado en algún sitio no sé una cosa rara pero así yo también practicaba el tema de las texturas y sobre todo el tema de la trompa que era lo que más me preocupaba pues bueno al final pues sí que sale no hay ningún problema ahora lo vais a ver que yo pongo ahí la perlita y le doy esa forma y tal pues así como curve a dita y luego acabo poniendo un poquito más de acrílico en la zona de la cara para rellenar y para darle un poquito más de resalte a la cara vale después de esta imagen que esto lo saqué de pinteres de una colección de animalitos muy tiernos no me gustaron mucho y de aquí he sacado muchos animalitos de mi colección este elefante llevaba una corona y entonces la corona no me atreví a hacerla directamente encima del elefante sino que use el papel encerado vale el papel es encerado es los papelitos estos que tienen las formas esculturales por ejemplo o cualquier pegatina pues la parte que es más suavota como yo digo esa parte se usa para hacer diseños fuera de lo que es la uña ya lo veréis más adelante es muy fácil es simplemente realizar el diseño en ese papel y luego se saca del papel muy fácilmente y se pone en el diseño ayudándonos humedeciendo un poquito con monómero la zona donde vamos a querer poner esa decoración pero bueno ya lo veréis que es súper fácil y nada os dejo un ratito para que veáis cómo hago este elefante cómo le doy sus texturas aquí como os decía relleno un poquito más la cara y aprovecho para hacerle los orificios donde irán sus ojitos y nada que os dejo un ratito viendo cómo hago este elefante y así de paso cogemos un poquito de aire así Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.